Siempre quieres más de lo que te doy Quieres que sea tuyo entero y solo tuyo soy Quieres que te quiera más y te quiero yo Quieres que te ame, te amo mi amor Deseas que te desee más, loco por ti estoy Quieres que no te deje y no te quiero dejar Tengo que ir mi amor, quiero progresar Quieres que no me vaya y no me quiero marchar Pero tú sabes que por ti yo volveré Cuando quieras me tienes a tus pies Tú sabes que te amo, que me voy por mi trabajo Pero por ti regresaré Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Porque con el tiempo se unen las heridas No quiero que cambies un pedacito de tu cuerpo Me gusta ser como eres tú Así te quiero yo Emilio Selvar Siempre me pides más de lo que te doy Quieres que sea tuyo entero y solo tuyo soy Quieres que te quiera más y te quiero yo Quieres que te ame, te amo mi amor Deseas que te desee más, loco por ti estoy Quieres que no te deje y no te quiero dejar Tengo que ir mi amor, quiero progresar Quieres que no me vaya y no me quiero marchar Pero tú sabes que por ti yo volveré Cuando quieras me tienes a tus pies Tú sabes que te amo, que me voy por mi trabajo Pero por ti regresaré Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Porque con el tiempo se unen las heridas No quiero que cambies un pedacito de tu cuerpo Me gusta ser como eres tú Así te quiero yo Yo te amo mami Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos Y un intruso no voy a entrar en nuestras manos